Es un lugar donde el pasado se fusiona con la modernidad, creando una combinación única de historia, cultura y naturaleza. En este video nos sumergiremos en los destinos más importantes que no pueden faltar en tu visita a este fascinante estado, Querétaro. Comenzamos nuestro recorrido en la ciudad de Santiago de Querétaro, la joya colonial de México. Sus calles empedradas y su arquitectura barroca te transportarán a tiempos pasados. Explora el centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por Lunesco, y admira la majestuosidad del acueducto de Querétaro. No olvides visitar el impresionante templo de Santa Rosa de Viterbo y disfrutar de la deliciosa gastronomía local en alguno de los encantadores restaurantes. Continuamos nuestro viaje hacia la imponente Peña de Bernal, una formación rocosa que es uno de los monolitos más grandes del mundo. Este sitio sagrado por los otomíes ofrece la oportunidad de hacer senderismo y disfrutar de vistas panorámicas espectaculares. También podrás explorar el pintoresco pueblo mágico de Bernal, con sus coloridas fachadas y su ambiente tradicional. Nuestro próximo destino nos lleva al encantador pueblo mágico de Tequisquiapan, famoso por su arquitectura colonial, sus calles empedradas y su producción vinícola. Explora el centro histórico con sus pintorescas plazas y visita alguna de las bodegas de vino para disfrutar de catas y conocer el proceso de producción. Además, no puedes dejar de probar las tradicionales gorditas y quesadillas de la región. Ahora nos adentraremos en la belleza natural y cultura de Jalpan de Serra, ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro. Este pueblo mágico alberga la impresionante misión de Santiago de Jalpan, considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Explora las antiguas ruinas, admira los murales históricos y disfruta de la tranquilidad de este lugar rodeado de naturaleza. Finalizamos nuestro recorrido en la Sierra Gorda, una reserva de biosfera que cautiva con su biodiversidad y paisajes espectaculares. Aquí encontrarás cascadas, ríos, bosques y una gran variedad de flora y fauna. Aventúrate en caminatas por los senderos, disfruta de la observación de aves y déjate sorprender por la belleza natural de este paraíso ecológico. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los destinos más impresionantes de Querétaro. Este estado nos brinda una combinación perfecta de experiencias para los amantes de la cultura y la naturaleza. ¿Cuál de estos destinos te gustaría visitar primero? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más aventuras. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!